buenas tardes mis amigos de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del petén una vez más compartiéndoles un videazo por si usted está interesado amigo en empezar una buena ganadería o una buena base genética entonces tenemos a la venta este lote de chivas que usted puede disfrutar en este vídeo amigos hay diferentes razas diferentes cruces hay este lo que es este cenepol brahman diferentes razas para que usted pueda empezar su ganadería amigo entonces le estamos presentando este videazo que es para verlo hasta el final y si está interesado en el en el lote de novias pues vamos a dejar el número de teléfono para que se comunique directamente conmigo amigos y este para ver si podemos hacer negocio entonces saludos para todos y seguimos compartiéndoles desde las actividades ganaderas y agrícolas desde el departamento del petén amigos aquí andamos compartiéndoles un nuevo videazo chulada de ganado se está poniendo a la venta entonces disfruten el vídeo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!